Ya bueno, goleada crema ante Boyce, Condor Mendoza No, 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 yo he dicho que gana fast, no he dicho que goleada, he dicho que gana Ese partido no va a tener problema la U Ya, pero goleada No puedo decir goleada No va a ser goleada, cuidado con Boyce, nada más que eso, cuidado con Boyce Mira, Boyce, hablando, espera, cuidado es el que debe tener Boyce, porque Boyce está a cinco puntos de la base Por eso, por eso ¿Qué opinas de ese señor? Se va a jugar todo Boyce para poderle, aguarle la fiesta universitaria de deportes Cerrugra Va a hacer todo lo posible Boyce para malograrle la fiesta ¿Quién te ha sacado ese polito, señor? Este hombre lo regaló Chavita Chavita Mírenlo, ¿eh? Chava Chavita Chavita Pero por el polo te la clavo o te lo dio O te lo, o te lo, una clavadita Con la ropita o nada O te lo dio gratis Mira, dice que sí jugó, dice La U, sí